Con su venia, señor presidente, buenas tardes. Bueno, en el mismo sentido, compartiendo la preocupación del senador Encinas, nos parece que hay una violación al artículo constitucional que tiene inscrito la facultad del Senado de la República para autorizar este tipo de decisiones que está tomando el Ejecutivo respecto de que México participe en las operaciones de mantenimiento de la paz y, por supuesto, a partir de las declaraciones que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha hecho, dando prácticamente como simple información de lo que ya se tomó por parte del Ejecutivo Federal, responsable del Estado mexicano. Nos parece que los puntos que plantea este acuerdo, sobre todo el caso del segundo, que tiene que ver con el exhorto a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que informe con toda claridad en qué consistirá la participación de México en estas misiones de paz de Naciones Unidas, que ya fue anunciada por el Ejecutivo Federal en la 69 Asamblea General de las Naciones Unidas, pues es prácticamente una necesidad que no podemos postergar. Me parece que las formas en la diplomacia tienen que preservarse con toda puntualidad, las formas constitucionales ni se diga y en este caso el Ejecutivo Federal lo que debió haber hecho antes de hacer este anuncio es primero enviar al Senado de la República la propuesta, su decisión de tomar medidas para poder llevar, formar parte de estas brigadas. Quiero recordar simplemente que hace ya algunos años, en la época en que gobernaba Vicente Fox y que prácticamente se trató de un asunto similar, se convirtió en un verdadero problema para el país. Hubo una reacción incluso por parte también del partido que hoy gobierna en el país, donde reclamó que no se hubiesen cuidado las formas y haber enviado primero la decisión, la solicitud del Ejecutivo para que México pudiera, para que el Senado de la República, como lo plantea la Constitución, ponderara la pertinencia o no de participar en estas brigadas, estas brigadas de paz, estas misiones de paz de la Organización de Naciones Unidas. Por lo tanto, nos parece que si bien están bien estos tres puntos de este acuerdo, yo creo que sí es necesario llamar la atención respecto de la violación a la Constitución que se hace al no seguir el procedimiento adecuado de primero enviar al Senado de la República la solicitud para que sea este poder legislativo el que discuta, como tiene que decir y como pasa en cualquier país del mundo democrático, donde las comisiones del Senado de la República discuten desde todos los espacios, convocan a todos los expertos, valoran, hacen todo lo que debe caracterizar a una comisión que es vigilante de que se cumple la Constitución, cuanto y más en un asunto que tiene que ver con la participación de México en asuntos internacionales. Aunque sean legítimamente ponderados, no debemos dejar de observar que detrás de las propias misiones de paz también puede estar la posibilidad de que puedan estas misiones ser utilizadas para injerencia en otros países del mundo. Yo no desconfío de ninguna manera de Naciones Unidas, pero me parece que sí debemos puntualizar exactamente en qué sentido tendríamos que autorizarle al presidente de la República el envío de estas misiones de paz y para qué cometido. Porque no es lo mismo estar involucrados en un asunto que tenga que ver, por ejemplo, con el Estado Islámico a, por ejemplo, ir a ayudar en cuestiones humanitarias como Haití. Es decir, yo creo que es necesario puntualizarlo, revisarlo y definirlo con toda puntualidad. Es cuanto. Muchas gracias por su atención. Gracias, senadora de la Peña.